Si deseas configurar tu tienda para el envío de emails, sigue los siguientes pasos. Ve a Tiendas, Listar, selecciona la tienda a la que vas a configurar el envío de emails, da clic en Configurar emails, vas a ver un mensaje que te dice que esta tienda utiliza la configuración general para el envío de los correos de notificación. Para ingresar una configuración particular, puedes hacer clic aquí. Esto quiere decir que si deseas una configuración particular para esta tienda, puedes hacerlo en esta ventana. De lo contrario, tomará la configuración que tengas en la sección de configuración general. Para este ejemplo, vamos a dar clic aquí y se abrirá esta ventana. El primer dato que debes alimentar es el API Key de SendGrid. Puedes ir directamente a la configuración de APIs en SendGrid dando clic en este enlace. Si no tienes una cuenta en SendGrid, será necesario que abras una. Una vez dentro de tu cuenta, ve a la sección de Settings y da clic en API Key. Da clic en el botón Create API Key. Introduce un nombre para tu key. Da clic en Create and View. En estos momentos ha quedado creada tu API Key. Simplemente posicionate sobre ella y da un clic para copiarla. Introduce la API. Especifica el correo electrónico desde donde serán enviados tus correos. Es muy importante que el correo que introduzcas esté autenticado en SendGrid para que funcione correctamente. Puedes activar el check para realizar una prueba después de la compra. De igual manera, puedes hacer una prueba en el check probar para enviar una notificación cuando se cambie el estado de envío en la orden. Finalmente, da clic en el botón Guardar. De esta manera, has configurado el envío de emails para tu tienda.